Vamos a presentar, y necesitamos del apoyo de la Comisión Presidente, la creación de una Comisión Especial en la Asamblea para Trata de Personas. Estamos convencidos que esta Comisión Especial, originaria que se tiene que ser especial, va a acabar en ser ordinaria y va a tener la permanencia de cualquier Comisión por el resto de las legislaturas en esta ciudad. Esta Comisión Especial para Trata de Personas, pues creo que va a ser el meollo del grave problema que estamos viviendo en la ciudad. Lamentablemente la trata de personas en esta ciudad hoy en día lleva a la corrupción con funcionarios públicos, por los giros en los que se está viviendo la trata de personas y que está ahí, en nuestras manos, en nuestras colonias, en nuestras delegaciones. Sin ustedes no vamos a poder crear esta Comisión porque sabemos que tenemos que ir de la mano. Para nosotros es muy importante poder promover en la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal que el artículo 65 bis de la Ley de Derechos Humanos se cumpla. Este artículo es en relación a que los servidores públicos que no acepten o no cumplan las recomendaciones que emita esta honorable comisión comparezcan ante la Asamblea Legislativa para que rindan cuentas respecto a su actuación que lo mencionaba anteriormente, doctor. De igual forma, nosotros creemos también que además de poder impulsar esta comisión que mencionaba el diputado Jesús Sesma de trata, contra la trata, poder nosotros también crear esta Comisión de Seguridad Humana. Entendámoslo como la seguridad, el concepto de seguridad humana proporciona, perdón, este concepto se refiere a la protección contra los riesgos, amenazas y cambios repentinos que afectan las condiciones diarias y la calidad de vida de las personas. Sobre el tema de trata, qué bueno que lo comentaron, para nosotros el tema de trata representa seguramente el problema más importante relacionado con la criminalidad organizada después del tráfico de drogas. Yo me atrevería a pensar que desde una perspectiva humana es más importante todavía, porque involucra sufrimiento directo de personas que son víctimas de este delito y tenemos muy claro, tenemos muy identificado que la Ciudad de México es uno de los lugares en donde hay una mayor manifestación de este problema de trata de personas. Quiero decirles que nosotros hemos participado con recomendaciones, por lo menos un par de ocasiones hemos hecho recomendaciones que tienen como finalidad visibilizar que detrás de este debate que se da por ejemplo con el llamado trabajo sexual, algunos sectores denominan así, pues hay un problema de trata que es importante combatir y lo hicimos también develando una red de trata internas en las presiones de la Ciudad de México hace un par de años. Trabajamos mucho con organizaciones que están alrededor de esta problemática, tanto a nivel local como a nivel federal, entonces reconocemos ahí la magnitud que tiene el problema y yo desde ahora les puedo decir que desde luego que apoyamos la idea de que se forme una comisión en la Asamblea para tratar este tema. Creo que es una manera de darle la importancia que tiene desde el órgano legislativo. Lo mismo y la verdad que aquí me da mucho gusto que haya sido planteado por el Partido Verde el tema de la seguridad humana, porque yo les decía hace un momento, nosotros empezamos a empujar este enfoque ya desde hace algún tiempo y creemos que este concepto de seguridad humana, dada la integralidad que tiene, permite abordar los problemas con una perspectiva digamos mucho más amplia, con una perspectiva que tiene en el centro a las personas, que coloca en el centro a las personas y que desde esa perspectiva permite abordar múltiples de los problemas que están relacionados hoy con los derechos ambientales, con los derechos sociales, con los derechos culturales. Gracias. Gracias.